Bueno, me están mandando mensajes para que hable yo de lo que dijo ayer el Chery cuando fue a casa de la Chepa Mitotes. Yo no quería hablar porque pues me vale madres, ¿no? Pero la gente me está diciendo di algo, di algo. Entonces, bueno, voy a dar mi humilde opinión. Mi humilde opinión es que están bien pendejos. Porque, digo, quisieron poner un cuatro para echarme a la Chepa encima. Pero les voy a decir una cosa. No se les hace bastante estúpido y bastante imbécil el que yo haya llamado y haya dicho, oiga, este soy fulanita de tal y yo soy la que le tiro a la Chepa, la señora de Los Ángeles, esa mera. Fíjese que esto y esto, o sea, no mamen. Además, todo eso es confidencial. No te pueden decir quién habló, no sé por qué lo dijo el Chery, porque todo eso es confidencial. Porque imagínense que el vecino le habla para el otro vecino porque tienen un pleito. Y entonces llega el Chery y le dice, ah, no, es que le habló su vecino, él fue el que se lo echó, señor. Pero ahorita que nos vayamos, usted ya puede irlo a desbeber. O sea, no mames, no pueden echar a pelear a la gente. Entonces se me hace bastante estúpido y bastante ilógico. Pero bueno, esa persona que habló, a mí ya me pidieron mi voz. Ya me pidieron mi voz. No sé qué vaya a hacer la policía ni nada, porque es un delito hablar, hacerse pasar por otra persona. Y bueno, la gente que habló cree que la policía no va a investigar dónde salió esa llamada y todas esas cosas. Pero bueno, a mí me vale madres, porque yo no llamé. Y si hubiera llamado, también lo hubiera dicho. Digo, a mí me vale madres. Pero lo que me molesta es que haya gente que hable y diga que soy yo para echarme a la chepa encima. Así que, la que llamó, el que llamó, que chinguen a su puta madre. Y bueno, yo estoy aquí tan tranquila que se preocupe la persona que llamo. Esa se tiene que preocupar, porque cuando los cheris vayan a hacer lo que tienen que hacer, bueno, pues esta persona se va a tener que preocupar. ¿Por qué yo? Para nada. Porque para empezar, si me llevan a corte, tienen que demostrar que soy yo, que es mi voz, que salió de mi teléfono y de mi zona. Pero bueno, me creen tan pendeja, ¿verdad? Pero bueno, en fin, cada quien es pendejo a su manera. Pero bueno, ya saben que por cada like y por cada compartida, es un chingas a tu madre para las chepamitotes y para la persona que habló diciendo que era yo, que no era yo. Pero bueno, en fin, nos vemos en otro video. Bye.